El gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza la extensión del decreto de Estados Unidos que considera el país como una amenaza inusual y extraordinaria. La Cancillería de Venezuela publicó un comunicado este miércoles en el que asegura que Estados Unidos está ignorando el llamado hecho por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para detener las sanciones unilaterales que han causado un efecto devastador a la población de Venezuela. El decreto fue publicado por primera vez en 2015 durante el gobierno del expresidente Barack Obama y se ha extendido cada año desde entonces. Por otro lado, el líder opositor venezolano Juan Guaidó agradeció al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por el apoyo de Estados Unidos a Venezuela tras una conversación entre ambos este martes. Guaidó dijo en Twitter que Estados Unidos es uno de los principales aliados en la transición a la democracia en el país latinoamericano. Y también en Venezuela, esta semana, la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, dejó el país tras ser expulsada por el régimen de Maduro. El Canciller de Venezuela, Jorge Reaza, explicó que la medida se tomó como señal de rechazo a las sanciones impuestas por el bloque europeo en contra del país. Y ahora le damos la bienvenida al líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y varios países más. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Alejandra, saludos, buenas noches y saludos a todos los que sintonizan en este momento. Muchos atentos, hay bastantes preguntas, pero me gustaría comenzar la conversación hablando del primer contacto formal que ha tenido el gobierno del presidente Joe Biden. El secretario de Estado, Antony Blinken, resaltó la importancia de lograr que Venezuela regrese a la democracia. Pero, ¿cómo lograrlo? Después de tantas iniciativas e intentos, ¿cuáles son los hechos concretos que se pueden realizar y que no se quede solo en palabras? Mira, hoy Venezuela atraviesa una dictadura, lo señalaba hoy el gobierno de Joe Biden, lo hacen así desde el 2015 los Estados Unidos. Hoy Maduro ampara terroristas en Venezuela, ha torturado a miles de venezolanos, por lo cual hoy está señalado por delitos de lesa humanidad, tanto en la Corte Penal Internacional como también por una misión independiente de Naciones Unidas. Esa que apelaba, además, a Reaza para decir sobre medidas que, según ellos, cuando es la dictadura que ataca al pueblo de Venezuela. El factor importante o determinante en este momento para lograr recuperar la democracia en Venezuela tiene que ver con esa presión multilateral que hace referencia hoy la administración del presidente Biden, que pude conversar con el secretario de Estado, Antony Blinken, pero que también ejerció hace una semana la Unión Europea, por que la dictadura menoscaba secuestra hoy no solamente a venezolanos, también la posibilidad de elegir una elección libre es lo que está exigiendo hoy Venezuela. No va a llegar sola porque esto es una dictadura. Esta presión multilateral acompañada de la movilización interna que hoy, por ejemplo, tuvieron los diputados de la Asamblea Nacional en el estado de Monagas, pero también en el estado de Anzuate, cuando fueron perseguidos por la Guardia Nacional. Hoy, en este momento, están en Anzuate, en un foro, una asamblea, con vecinos, con ciudadanos, exigiendo una solución al conflicto. Este aporte, este acompañamiento de los Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, son parte del camino para lograr recuperar la democracia en Venezuela. Pero hechos como los que usted está denunciando acá, y que además hemos tenido esas denuncias en el pasado, por ejemplo, Blinken también habló de que el gobierno de Estados Unidos va a trabajar con diplomacia. ¿Cómo se puede lograr con diplomacia, entonces, sacar una dictadura a la que usted hacía de referencia? Mira, no solamente es diplomacia, no solamente es una sanción, no solamente es la sanción de la Unión Europea, no solamente es la movilización del pueblo de Venezuela, como ha sido constante en los últimos 15 años, exigiendo democracia. Hoy, en Venezuela, hay 9.3 millones de personas con hambre, así catalogado, por cierto, por las Naciones Unidas, pero también 5.5 millones de refugiados. No es una acción aislada lo que va a recuperar la democracia en nuestro país. Han sido años de construcción de capacidades, han sido años de construcción de mayoría, de haber ganado el Parlamento Nacional, de haber visibilizado la crisis en Venezuela, de haber denunciado y resistido a torturas, persecución, censura, entre otras cosas, por lo cual hoy Maduro está señalado en la Corte Penal Internacional. No estamos apostando a una acción diplomática, estamos apostando a muchas acciones internacionales, como las sanciones recientes de la Unión Europea o multilaterales, como por cierto, aplicaron recientemente Europa, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, en simultáneo, por ejemplo, a Canadá por la detención del líder de la oposición democrática en Rusia, Navalny, en conjunto con la movilización interna, en conjunto con la exigencia de trabajadores que hoy ganan un dólar al mes, pero quieren vivir con dignidad, que están movilizando no solamente en el sur del país las empresas básicas, pero también las enfermeras que están trabajando sin material de bioseguridad. Estamos hablando de que la mayoría del país en Venezuela, de la alternativa democrática, está exigiendo por elecciones libres y justas, en conjunto con nuestros aliados. Y la alternativa para la dictadura debe entender que la mejor opción es lograr definitivamente estas elecciones, porque la Corte Penal Internacional está siguiendo en un juicio a Maduro, por cierto. Paréntesis para que nos sintonizan. Maduro es el único dictador en ejercicio o usurpando funciones que ha sido señalado por la Corte Penal Internacional, mientras está ahí. El más reciente caso, en América por lo menos, el más reciente caso fue el de Gaddafi en Libia. Hablabas también de las sanciones. Ciertamente ha sido importante, expulsaron a la representante de la Unión Europea de Venezuela, precisamente por esas sanciones que se han impuesto. Dos puntos, dos cosas que le quería preguntar. ¿Ha tenido contacto con ella o con la Unión Europea luego de esto? ¿Podemos esperar más sanciones? Y por otro lado, también a veces uno dice, pues, ¿qué tanto realmente pueden lograr las sanciones para restaurar el camino a la democracia en el país, cuando sabemos que no ha funcionado en países, por ejemplo, como Cuba? ¿Qué más habría que hacer? Recordemos que desde 2015 están estas sanciones que comenzaron con el gobierno de Obama, luego Trump y siguen con Biden. Sí, hemos estado en contacto con la Unión Europea, con los embajadores y, por supuesto, con la embajada. Rechazamos categóricamente, no solamente la expulsión de la embajadora brillante, que ha hecho una labor en el marco del respeto, en nuestra constitución del respeto a los derechos humanos en todo momento en Venezuela. Y aquí hay un elemento central, María Alejandra. No es una sanción, es la herramienta que tiene hoy el mundo libre para ser responsable a violadores de derechos humanos y corruptos en el caso de Maduro o que están señalados por narcotráfico y terrorismo, como también, por cierto, lo está Maduro con 15 millones de dólares en recompensa por estar vinculado a la droga, por ejemplo. La pregunta que tenemos que hacernos como latinoamericanos, ¿cómo en este momento ciudadanos de un mundo cada vez más interdependiente? Interdependiente es qué herramientas contra el mundo libre para enfrentar ese tipo de regímenes. No podemos adaptarnos, acostumbrarnos a tortura, persecución, asesinato político y que no tenga responsabilidad. Las sanciones son una de esas herramientas. Yo me preguntaría, por ejemplo, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. También es una herramienta, en teoría, para defender y proteger, salvaguardar la dignidad del ser humano en el caso de violación de derechos humanos, como está sucediendo en este momento en Venezuela con demás de 352 presos políticos. O como está sucediendo en Cuba, a través de un movimiento incipiente, como, por cierto, el movimiento San Isidro, hablando del caso de Cuba, o en Nicaragua, pero también en Uganda en este momento. Yo creo que debe llamarnos a la reflexión, como latinoamericanos, como ciudadanos de un mundo, insisto, cada vez más interdependiente, que quedó desnudo, por cierto, producto de una pandemia, que las sanciones son una herramienta para lograr empujar y hacer responsables a corruptos y violadores de derechos humanos, como el caso de Nicolás Maduro, pero que tiene que venir acompañado de la movilización interna, que tiene que venir acompañado de hacer responsable a los que violan de derechos humanos, que tiene que venir acompañado de la efectividad de una Carta Interamericana de los Derechos Humanos, de acciones multilaterales, en el caso de la ONU, ¿de qué sirve hoy la responsabilidad de proteger cuando hay 5.5 millones de refugiados, producto de una dictadura en Venezuela? Mientras tanto, nosotros estamos resistiendo democráticamente. Hablabas de las sanciones, pero, por ejemplo, el régimen de Maduro ha logrado evadir sanciones con numerosas herramientas. 5.5 millones de venezolanos, según la ONU, que están fuera del país, que están lamentablemente exponiéndose, porque ha crecido lo que es la xenofobia, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo, y son muchos venezolanos los que han tenido que enfrentarla también. Inclusive, vemos lo que está sucediendo en Perú, dos candidatos a la presidencia en Perú, pues que han hablado de deportar a los venezolanos. ¿Qué está haciendo Juan Guaidó, por ejemplo, para evitar esto? Colombia, vemos en contraste, que le está dando este estatus de protección a los venezolanos, pero sí es lamentablemente un problema grave que viene y se genera desde lo que pasa en Venezuela. Como tú decías, María Alejandra, la crisis de migración es una crisis mundial. Hay países como en Europa, que tiene una infraestructura mucho más sofisticada que América Latina es parte de los principales problemas que hoy acusan en cada uno de los países. Hay que destacar no solamente la labor del presidente Duque al implementar la protección temporal a venezolanos refugiados en Colombia, también la iniciativa en los Estados Unidos de esta protección a refugiados, a una población vulnerable hoy producto de una dictadura. Quiero llamar la atención aquí, además, de la pandemia, de la situación en Venezuela y en la región. El llamado es a incluir. Se ha demostrado muchas veces que el país receptor de migración siempre termina beneficiado en mediano plazo. Entiendo la situación en países como Perú, el llamado es a incluir. El llamado es a poder colaborar también con el origen de esta tragedia en la región. Y por eso, de nuevo, destacar la labor de Colombia y el presidente Duque. ¿Qué estamos haciendo? Mira, precisamente atendiendo el origen de esta tragedia, que es una dictadura, que es un Maduro que prefirió aliarse, por ejemplo, hablando de Colombia, con el ELN y la disidencia de la FARC, que amenazan, por cierto, de muerte al presidente Duque, protegido por Maduro en territorio venezolano. Por lo cual, esa acotación o ese decreto promulgado por los Estados Unidos se puede quedar hasta corto cuando hablan de Maduro como una amenaza extraordinaria a los venezolanos, por supuesto, pero a toda la región en este momento. Hablabas instantes de la movilización interna como parte de la presión para el régimen de Maduro. Sin embargo, por ejemplo, GP nos dice a través de Twitter que ¿por qué la oposición venezolana está tan dividida? ¿Esto no le da más fuerza al régimen? Mira, es una visual un poco injusta en ocasiones. La directiva del Parlamento Nacional en este periodo de 2021 se fue electa de manera unánime por todos los diputados que componen el Parlamento Nacional, pero también por todos los partidos. La posición de un líder o dos es una posición que tiene, por supuesto, debe ser escuchada, debe ser incluida, porque la herramienta más útil para enfrentar a una dictadura, no solamente en Venezuela, en los países que hoy sufren una como Cuba o como Nicaragua, es la unión de los factores internos. En la forma de proteger a los que son vulnerables producto de la represión, en la forma de poder visibilizar el problema de cada uno de los sectores, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, los pacientes renales que no tienen cómo hacerse diálisis en este momento por la destrucción del aparato hospitalario. Eso lo pretende invisibilizar la dictadura o simplemente culpar a un enemigo externo, que todos sabemos que simplemente es la corrupción de una dictadura. Es importante la unión de todos los factores. Hoy en Venezuela estamos unificados en torno a un reclamo que es justo, es elegir un candidato, es elegir un presidente con simplemente poder manifestar a los venezolanos su expresión democrática. Es una lucha porque estamos en dictadura, es una lucha porque han reprimido y es un factor fundamental. Insisto, las posiciones individuales de líderes que respetamos deben ser incluidas, pero estamos unificados incluso en esa exigencia que tenemos hoy los venezolanos. Hablando de líderes, de diferentes líderes, ¿cuál es la situación o qué tanta comunicación hay, por ejemplo, con el líder opositor también, Leopoldo López? Leopoldo López, María Colina Machado, Antón Ledesma, Manuel Rosales, Henry Ramos, Andrés Velázquez, Elsa Solorza, ¿no? Estudian nombran algunos de los líderes de los partidos más importantes en Venezuela. Hay una unión muy importante en este momento de todos los líderes de los partidos, pero también, por ejemplo, de la sociedad civil, de los estudiantes, de los gremios, de los sindicatos. Nosotros en Venezuela entendimos que los partidos políticos solamente no son suficientes para enfrentar una dictadura de las características de Maduro, que, insisto, prefiere aliarse con el terrorismo, que es simplemente respetar el designio de nuestra gente. El 90% rechaza a Maduro en este momento en Venezuela. Queremos manifestarlo de manera, con espacios seguros para nuestra gente, a sabiendas de que disparan, asesinan a nuestra gente. Cuando manifiesten o así, asumimos el riesgo. Así que, tanto con Leopoldo como con todos los líderes de la alternativa democrática en Venezuela, hay una articulación muy importante, pensando en nuestra gente, pensando en alivianar la crisis, en poder atender la emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura, mientras luchamos por recuperar la democracia de un régimen que sencillamente no le importa al ciudadano o que hoy 9.3 millones tengan hambre en Venezuela, la mayoría de ellos niños, y además nos permiten que, por ejemplo, entre el programa mundial de alimentación en Venezuela, que caracterizó a Venezuela como uno de los cinco países en riesgo de hambruna en el mundo junto a Sudán del Sur o, por ejemplo, Afganistán. En ese rango hoy está Venezuela. Cuando unificamos esos indicadores, María Alejandra, estamos viendo un país que pareciera en guerra. La diferencia con Siria, que tiene un poco más de refugiados que Venezuela y Venezuela, es que en este país no hubo guerra, pero sí la hay en este momento, de una dictadura que pretende oprimir a sus ciudadanos cuando nos resistimos, porque sencillamente queremos recuperar nuestra dignidad, que sea respetado la voluntad y la expresión. Tercera, acabas de hablar de cifras terribles. Sabremos que la pobreza ha aumentado en Venezuela, tenemos una crisis de salud, una crisis económica. ¿Cómo pedirle más paciencia a los venezolanos? ¿Cómo usted decirle, inclusive, que sigan confiando para que los logre liderar a través de ese camino a la democracia? Mira, es difícil pedir paciencia cuando tienes hambre, cuando no tienes cómo atender a tu mamá con un cáncer, que sabes además que no tienes cómo aplicar la quimio. El responsable de esto es la dictadura de Maduro. Nosotros tenemos que unificar fuerzas en tu momento. Lo peor que pudiéramos hacer, María, es acostumbrarnos. Es pensar que todo está perdido cuando el 90% quiere un cambio. Nosotros hemos, durante años, sacrificado la vida, nuestra libertad a nuestro entorno por la democracia en Venezuela. ¿Qué hacer? Lo que hemos venido haciendo durante años, construir mayoría, visibilizar la crisis en Venezuela, denunciar a Maduro ante el mundo, que hoy tiene una recompensa por 15 millones de dólares, que actúe la Corte Plan Internacional, que actúe la ONU de manera multilateral luego de la denuncia del Fact-Finding Mission, que actuemos los venezolanos en conjunto, exigiendo una solución a la crisis a todas las elecciones presidenciales y parlamentarias libres, como lo estamos haciendo en este momento, insisto, en muchos rincones de Venezuela. Unificar cada lucha por las reivindicaciones laborales, sindicales, también estudiantiles, en una que es libertad en Venezuela. No es lo que hemos hecho, es lo que estamos haciendo en este momento en Venezuela. Habla, disculpa, y rápidamente porque se me termina el tiempo, hablas de elecciones libres, pero por ejemplo, ¿con qué Consejo Nacional Electoral? Bueno, para elecciones libres y justas, tienen cinco condiciones centrales en este momento, que son las garantías que exige la alternativa democrática en Venezuela. Un árbitro precisamente, que sea creíble, verificable, la observación internacional en sitio, en Venezuela, en todas las etapas del proceso, que nos permitan elegir a nuestros candidatos, que los designen de dictadura por tortura, persecución, o enviarlos al exilio. Hoy en Venezuela están secuestradas las tarjetas de los partidos políticos, que sean devueltas a sus legítimos líderes. Y algo esencial, un cronograma de elecciones que garantice la solución a esta crisis a través de una elección presidencial. Insisto, eso no va a venir solo, esto es una dictadura que prefiere asesinar. Esa es la lucha que tenemos hoy, los venezolanos como garantías para una elección libre y justa y solucionar la crisis que atraviesa Venezuela. Y todo lo que piden la mayoría de los venezolanos, por lo menos a través de las redes sociales, el día de hoy, y así por mucho tiempo son acciones concretas que realmente les permitan vivir en paz, llevar una vida medianamente normal y sobre todo en democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana y reconocido como presidente interino del país. Buenas noches.